La falta de agua sigue preocupando a los agricultores de Tenerife, en el norte de la isla. La mayoría de los embalses están por debajo del 20%. Vamos a irnos en directo hasta uno de ellos, Gemma Padillas. Buenos días, ¿dónde estás? ¿Qué tal? Buenos días, Patricia. Buenos días, Canarias. Pues sí, como decías, es la principal preocupación de las administraciones públicas, también de los residentes y, por supuesto, de los agricultores de toda la isla, más de esta zona norte de la comarca de la isla de Tenerife. Fíjate, nos hemos venido hasta este embalse de la Cruz Santa, en el municipio de Los Realejos, para hablar de esa situación, de esa emergencia hídrica y de esa preocupación de toda la población en general, podríamos decir. Para ello ya nos acompaña Fernando Bonet, el ex técnico de Valtén, de la empresa que suministra agua del cabildo de Tenerife. Fernando, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, hola. Bueno, hablábamos de que este embalse, precisamente de Los Realejos, se encuentra al 13%. Me imagino que es un dato bastante preocupante si lo comparamos con otros años anteriores. Sí, correcto. Es un embalse que tiene un nivel crítico, está al 13%, como bien dices, y nos preocupa, claro. De hecho, como ya supongo que sabrás, el cabildo ha puesto en marcha una serie de medidas de emergencia y entre ellas está el aportar agua a este embalse. ¿Cuáles son esas medidas de emergencia, Fernando? Porque hablamos de que son bastantes. Son muchísimas. En el decreto de emergencia que se declaró el 29 de mayo, hay 74 medidas. Valtén está actualmente impulsando 14 horas de emergencia y, bueno, la que nos atañe en este caso es la de la impulsión de aguas regeneradas desde la depuradora del Valle de la Orotava, al lado del Hotel Maritín, hasta esta balsa de La Cruz Santa, que podría abastecer incluso hasta zonas de La Huancha. ¿Serán suficientes estas obras, sobre todo a corto plazo, para garantizar ese suministro de agua aquí en la isla de Tenerife? Los plazos dependen de cada actuación. Cada actuación tiene sus plazos de ejecución. En el caso de la que te estoy hablando, los plazos que barajamos son de ocho meses, porque hay que traer equipos muy específicos y, bueno, es un corto plazo según se mire, porque la gente está muy preocupada por los niveles de los embalses, claro. Hablamos de que esos niveles son diferentes, ¿no?, entre la zona norte de la isla y también la zona sur, pero la zona sur también preocupa bastante. Sí, correcto. Mira, de forma general, en el norte estamos hablando de una capacidad entre el 20% de media. Sin embargo, hay depósitos, como te comentaba, o balsas que están en el 50%, como por ejemplo la de Aguamanza o la de Buenavista, pero hay niveles muy críticos, como la tabona o llanos de mesa, que están por debajo de un 5%. En cambio, en la zona sur, bueno, pues el panorama no es muy diferente, está en torno a un 25%. La zona de agua regenerada, en torno a un 18%, con balsas con niveles muy críticos, como el saltadero, que está al 8%. Y otras balsas, bueno, pues en torno al 30%, San Lorenzo. Y el agua blanca, pues también empieza a dar problemas, como es el caso de la balsa de Lomo del Valo, con un nivel en torno al 25%. El panorama general del almacenamiento de Baltén está en torno a un 23%. Fernando, los agricultores de la comarca norte de la isla de Tenerife nos hacen llegar sus preocupaciones, ¿no?, por la falta de agua, también por la falta, dicen, de mantenimiento, pues en muchas de estas infraestructuras. Me imagino que ustedes están en contacto con ellos. Estamos en contacto. La falta de mantenimiento, bueno, no es falta de mantenimiento, está el problema de la sequía, es una cuestión climatológica y un incremento espectacular de la demanda. Confluyen esos factores y dan como resultado, bueno, pues bajos niveles de almacenamiento y la necesidad de poner en marcha una serie de actuaciones que de otra forma no serían necesarias, ¿no? Pero bueno, esas medidas yo creo que van a dar resultado y vamos a intentar por lo menos mantenernos durante el verano a la espera de que un invierno más benévolo nos dé algo de lluvia. Muchísimas gracias, Fernando, por darnos todos esos detalles. Pues Patricia, muy pendientes de todas esas obras que está impulsando el Cabildo de Tenerife, también, por supuesto, de esa lluvia mirando al cielo a ver si cae un poquito de agua este verano y estaremos muy pendientes de ver cómo avanza la situación, por ejemplo, de este embalse de la Cruz Santa, que ahora mismo, como decía el técnico de Valtén, se encuentra al 13%. Pues muy baja esa reserva de agua. Gracias, Ema. Buenos días. Buenos días.